Música Regresamos a Conectados, estamos transmitiendo hoy día martes desde la ciudad de Miami para TV Venezuela en todos los Estados Unidos y para Vivoplay.net la plataforma mundial y muy pronto, primera plataforma en español, intergaláctica, muy pronto, estamos trabajando en eso. Miren, yo hice una pregunta mientras estábamos fuera del aire sobre mis lentes, hice un test de engagement, el engagement es esto que los especialistas en redes sociales dicen que uno tiene que tener con sus seguidores, es una cosa, es una jala de bola perenne, todo el tiempo hablando de bola, todo el tiempo hablando de bola. Esto igual, ¿qué le vamos a hacer? Si esas son las nuevas reglas, esas son las nuevas reglas. Entonces mis cuchuflunes, mis cuchuflunes, hice una pregunta, mis cuchuflunes, ay Dios mío como los quiero, no saben, pum 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 pum, si los quiero porque me fastidia la lagera bola. Entonces, esta parte la vamos a quitar, esta parte hay que quitarla porque me va a hacer daño con mis seguidores. No, en serio, los quiero burdas, con toda sinceridad. Si los quiero, lo que pasa es que me fastidia tener que estar dándome para el engagement. Pregunté por mis lentes y la gente dijo, el resultado de la encuesta que hice fue que los lentes me quedan muy bien. Mis nuevos lentes, primera vez en mi historia con lentes, que tengo lentes claros, siempre han sido lentes de pasta negra. Entonces, me quedan muy bien. Muchas gracias por el apoyo y los quiero más que nunca. No puedo evitar decirlo. Ok, mis invitados de esta noche están aquí. Pero ¿dónde está el resultado del engagement? ¿Dónde está el resultado? En más seguidores, en venta de productos, es una locura comercial. Es una locura comercial. Están rayaditos, pero tú no te dejes guiar por eso. Ponte a ver cómo es el engagement con eso. A ver. No, Diego. Espérate, si a mí no me agarra la dea con estos lentes, no me agarra con... No, no, no. Eso sí es engagement. Así parece un corredor de fórmula. Estoy listo para... Fast to Furious. Está bien, está bien. Eso está en engagement. Mis invitados de esta noche, un aplauso por el señor Juan Carlos Luces, por favor. Gracias. Para el señor Robert Fogu. Yes. ¿El señor? Yes. A quien le devuelvo los lentes. Robert Fogu, o como me gusta llamarlo, Little Pitbull. Está bien, me gusta eso. Es un halago. Muy bonito, gracias. Por lo de Little, está bien. Tienes que decir, dale. 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 Mira, quiero comenzar con Juan Carlos porque Juan Carlos nos trae una fantástica noticia. Yo me puse muy contento cuando me dio la transmisión, me transmitió por el celular. Cuéntale, Juan Carlos. Nada, que estamos nominados al Latin Grammy. Por primera vez. Anda pues, nominado al Latin Grammy. ¿En qué categoría? Categoría Mejor Tema Tropical. Fantástico. Como el señor. ¿Cómo? Por compositor. Sí, sí, compositor. Ajá. La canción la canta Víctor Manuel junto a Juan Luis Guerra. Ajá. Y es una composición, bueno, que comenzó en Venezuela. Se la pasé a Víctor. Ajá. Él la modificó un poco y se la pasó a Juan Luis Guerra. Y ahí terminó. ¿La canción se llama? Quiero Tiempo. Quiero Tiempo. Quiero Tiempo. Ajá. Y el disco también, el disco de Víctor Manuel está nominado como mejor álbum también. ¿Qué maravilla? 25-7. ¿Qué te parece? Excelente. Bueno, yo tengo una noticia también. Yo hoy, precisamente, pedí una pizza y cuando llegó a mi casa llegaron dos. Oye, qué bien. Qué bien, vale. Gracias. Todos tenemos cosas buenas. Sí. Fíjate, sí. Exactamente. ¿Qué es eso? Buen día. Fue un día bueno para todos. Está bien, está bien. What are you talking about? Felicidades, hermano. Felicidades. Estoy hablando como Mario, como Mario Bros. Muchas gracias. Orgullosísimo de usted. Y yo muy orgulloso de lo tuyo con la pizza. Cosa que es una... Es un logro. Qué bueno ganarle una al sistema, viejo. Ganarle una al sistema. Yo no sé si fue, pero bueno, yo me la disfruté, me la comí las dos. Ahora que estamos hablando de estas cosas, ¿todavía, Domino, respeta la cuestión de los 30 minutos? Yo no sé. Bueno, lo dice, ¿no? Yo no sé. No, no lo has perdido. No sé últimamente. Siempre llega muy temprano. Nunca tenía esa suerte. Yo no me acuerdo, pero yo me acuerdo que una vez, yo en Venezuela, alguna vez disfruté de que me diera mi pizza gratis. Yo recibí mi pizza gratis. O sea, cosa que Domino cumplía. Cumplía. O sea, uno agarraba 30 minutos, papá, y estaba así. A los 29 estabas feliz. Bueno, es fácil. En Venezuela es fácil porque se cuesta cola. Claro. No, pero es que aparte que con el GPS es muy fácil llegar. En cambio, las direcciones en Venezuela son más complicadas, pero aquí se lleva muy rápido. Sí, pero entonces uno era tan gafo que uno en vez de decir, oye, estoy copiando una pizza para comérmela como la tengo que comer, uno decía, ay, ojalá que llegue fría para no pagarla. Exacto. Pero gratis. Pero gratis. Volviendo a Juan Carlos, que aparentemente es el único que quiere hablar seriamente de este programa. No, mentira. Este, Juan Carlos. Yo estoy muy contento porque nosotros nos conocimos. ¿En qué año? No, 95, puede ser. ¿Fue en el 95? Fue muy gracioso todo. De hecho, tú fuiste uno de los principales del comienzo de Juan Carlos Luce con la música, porque yo me acuerdo que yo estaba llegando del circo. Yo estaba viajando con un circo. Esa es otra historia. Pero, y me pongo a escuchar la radio Planeta. Ajá, yo estaba en Planeta. Estabas en Planeta. Estabas haciendo algo de un concurso. Y, no, los que llamen o los que quieran incursionar su talento, no sé qué. Y le digo a mi mamá, bueno, mira, puede ser que tenga chance o no. ¿Por qué no? Imagínate, Luisa Ten. ¿Por qué no puedes salir? Te llamo. Y atendiste. Cuando te diste, yo digo, atendió. Te sacamos, te pusimos al aire. Me pusiste al aire. Entonces, ¿con quién querías hablar, Juan Carlos? Bueno, contigo. Sí, pero que, no, músico. Soy cantante. Quiero incursionar en la música. Y conversamos hablar un rato. Y, no, lo más gracioso. Ah, con Ricardo. No, vamos a llamarlo. Creo que me mandaste a ir a la radio. Si tú fuiste a la radio. Yo fui a la radio. O sea, hablamos, entonces, está toda esta historia. Y yo le digo, vente a la radio para entrevistarte acá. Él se viene para la radio. Y estando en mi cabina de radio, yo digo, espera tu momento. O sea, él nos cantó. Y a mí me gustó mucho cómo cantaste. Y dije, este talento necesita un apoyo. Y llamamos al aire a Ricardo Montaner. Y no comprometiste al aire. Y yo comprometí a Ricardo al aire. En que te recibiera en su disquera, hecho a mano. Y me recibió. Y te recibió. No, no, la cosa, yo dije, no, espérate, me falta mi podrino. Déjame llamar, Luis, por favor. Pero tú sabes que más allá del talento que tú tienes, porque lo tienes, bárbaro, bueno, estás nominando la gran. Y eso es un reconocimiento innegable, que lo certifica. De hecho, disculpa, es primera vez y que te doy las gracias delante de tu público. Es cierto. Cuando no te lo había dado. Es cierto. Pero es como la trigésima cuarta vez que me la das, entre todas las veces que me la has dado. Y era a lo que yo iba. O sea, yo celebro de ti que tú eres un tipo tan humilde y tan buena persona, ¿sabes? Tan generoso, que cada vez que nos vemos me da las gracias por eso que para ti fue tan importante. Es que, claro. Y para mí fue tan importante porque yo, bueno, aquí iba a saber yo que podría estar ayudando en aquel momento, en alguna forma, en algún pasito, un empujoncito, a alguien que hoy día celebra una nominación al Grammy for the love of God. Por favor, eso merece un aplauso. Y aparte de eso, llegando aquí hace tres años, que lo puedo decir con mucha honestidad, yo te vi en un restaurante por Coral Gable. Yo estaba trabajando en Vale Parking. Me dice, Juan Carlos, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo. No, compadre, yo sé que tú. Y bueno, mira, estamos aquí. Hecha, hecha, te felicito. Te felicito, te felicito. Este... Qué bella historia. Volvemos a Anómino. ¿Quieres saber de qué era la pizza? Cuéntame. Bueno, mira, Robert. Bueno, Luis y yo no tenemos un pasado tan bonito. No, no, no. Pero bueno, es este. Moran unos años, vamos a hablar. ¿Te acuerdas cuando fui para allá? Efectivamente, así es, así es. ¿Te acuerdas de tal? Bueno, ¿te acuerdas que yo venía con una cara de ascendencia? Ok, después de tu programa me desbaraté. Me volví. Era peor. Yo pensé que me iba a pasar como bancar los luces, pero no, no, tu programa destruyó, acabó con mi casa. La peor pauta. Y bueno, pero gracias, Luis. Siempre tenés. Mira, explícame lo de Bogú. Bogú. Bogú es la mezcla de mis apellidos. Villalba, Oliveira, Galvez, Ubeto. O sea, es la primera letra de los apellidos de mi familia. Yo soy Villalba y aparte soy Roberto. Entonces no me gustaba ninguno. Y agarré la primera y así todos en la familia estaban contentos porque estaba usándolas a todos. Tú comenzaste con tu carrera en Venezuela. En Venezuela. Yo soy el astronauta, me dicen. A mí el astronauta porque mi tema, cual que me digas conocer, se llamaba, se llamó, se llama aún, la luna. Y nosotros decidimos, junto a mi manager, Tom Sepulveda, que anda por acá, decidimos hacer una gira de medios. Yo vestido todo con un traje de astronauta. Era para hacer una pauta. Pero la cosa me gustó muchísimo y empezamos a viajar por todos lados hasta la gira de Maracaibo, hermano. Yo con mi traje de astronauta bajé como 10 kilos, pero fue súper, súper, súper. ¿Dónde conseguiste ese traje? Lo hicimos, lo hicimos. El casco lo compramos, pero el traje lo hicimos en México. ¿Tenía ventiladora? No tenía nada. Te lo juro que bajé 10 kilos en esa gira. Ahí te comenté dos pizzas. Por eso es que ahora como pizza. Claro, claro. La subo rapidito. Claro. Fue una, bueno, algo súper lindo. Y de ahí la gente empezó a llamarme el astronauta, el astronauta. Y bien. Cool. Ahora, yo de hecho, en internet están guindadas las imágenes en CNN, en todos lados. Para todas partes fuiste con el traje que me parece genial. Es súper divertido. Bueno, claro. Eso creó engagement en algunas personas. Y un hater la señaló diciendo que es ridículo y tal. Pero bueno, yo estoy ridículo. Pero fue cool. Y ahora llevo eso del astronauta con mucho orgullo. Porque aparte lo del astronauta es como muy... De alcanzar las estrellas y los sueños. ¿De qué trata el tema de la luna? Es un tema de amor. Pasa que en el videoclip que lo hicimos en San Francisco, es la historia de un astronauta que viaja en el tiempo, su nave se pierde y la novia queda destrozada en los años 50. Y luego él vuelve años después. Pero yo estoy igual porque, bueno, el tiempo arriba no fue lo mismo acá. Y él vuelve con su traje y le toca la puerta. Ella es una anciana y ella abre la puerta y me recibe. Ella es ancianita, ancianita. Y yo le doy su beso a la anciana. Entonces, así como que el amor es lindo. ¿Cuánto tiempo dura el tema? Tres minutos. Tres minutos es una... ¿Cuánto de anciana? Oye, no. No, pero está resumido en el video. Está resumido en el video. De hecho, lo del traje... Parece que el manager... ¿Cómo se llama el manager tuyo? Tom. Tom Sepúlveda. Ahí está. Debe ser de familia de George Lucas. Porque la historia de la canción es... Él se fuma una cosa. E.T., más o menos. Más o menos. Ya nos avisamos a Conectado. Wow. Ok. Y esta es la reina de la casa. La reina de la casa. Y esta es la camioneta. Familiar y todoterreno. Que te la puedes llevar para donde quieras. ¿Este modelo cómo se llama ella? Toyota 4Runner. 4Runner. Ajá. ¿Y cuánto cuesta? 428 dólares al mes. ¿Eso es un lease? ¿Un lease? ¿Apenas 428? Con todos los mantenimientos incluidos. Solo acá en Salta y Toyota. ¿Dónde firmo, chico? ¿Dónde firmo? Yo quiero tiempo, tiempo para estar contigo, tiempo para mis amigos, tiempo para la familia que yo quiero que estés conmigo. No dejes que se te vaya, el tiempo no se regala. Disfruta la vida toda porque no vas a llevarte nada, nada, nadita, nada, nada que tengas nada. No dejes que el tiempo disfrute tu vida. No dejes que el tiempo disfrute tu vida y dejártela a mí el tiempo. El tiempo cura todo, el tiempo quita enojo, el tiempo borra sana, saca cosas que tengas malas. Mal tiempo, buena cara, la vida no se para. No pierdas tiempo, queso atrase y no deja nada, nada. Esa es la canción. ¡Bravo! ¿Esa es la de los Grammys? Sí, güey. Sí, güey. Claro, pero eso está... Sí, no, bueno, eso está impresionado. Lo que es escucharla aquí, o sea, nominar... No, chavo. ¿Verdad? No, no, no. Para mí fue un... Y la canción esta, por supuesto, la grabó... Víctor Manuel. Víctor Manuel y Juan Luis Guerra. Igual Luis Guerra. No, vale, ¿Juan Luis Guerra? No, vale, casi nada. Qué increíble, chico. ¿Te imaginas, Juan Luis Guerra? Qué locura, qué locura. Bueno, estamos de vuelta conectados, mis invitados esta noche. Aquí estamos Juan Carlos Luces y Robert Vogu. Robert, explícame un poco esas fotografías que he visto yo rodar por ahí. ¿Dónde sales tú con Miley Cyrus? ¿Qué es eso? Sí. Bueno, justamente te estaba escuchando hablar al principio de lo difícil que la tenemos ahorita de los artistas venezolanos de seguir llevando entretenimiento a pesar de que nuestros hermanos, los que están allá, siguen pasando por las penurias cada vez más bizarras y más horribles. Y yo tenía demasiada ansiedad de qué hacer, ¿no? Aparte de salir disfrazado y vestido de astronauta, que eso, bueno, me llevó a trabajar con una fundación que se llama Doctor Yasso. Doctor Yasso. Haciendo cositas lindas y tal, pero era como una necesidad de hacer algo más, ¿no? Y a veces es muy difícil hacer algo más desde el punto de vista de lo que hacemos, porque a lo mejor cantando, bueno, a lo mejor yo le compuse una canción a mi país, cosas lindas, pero algo que me tenía perturbado, Luis, era que cada vez que me montaba en un Uber o en algún sitio, en cualquier país, México, aquí en Estados Unidos, ¿de dónde eres Venezuela? Lo primero que hablaban, ya sabemos de qué, qué mal, todo lo que está sucediendo. Entonces me hacía como ruido y un día dije, conchale, ¿en qué momento Venezuela dejó de ser referencia de cosas tan bellas como la catarata más alta del mundo, las mujeres más bellas, para convertirse ahora en la política, en esta gente, en todo eso? Y bueno, un día yo tenía una bandera de Venezuela, que siempre la cargo, siempre cargo esta bandera. Conocí a Miley Cyrus, porque mi manager es muy amigo de uno de sus fotógrafos, y estuvimos ahí hablando, la chama, súper, súper simpática, pasamos dos días súper bien. Pues tú vives en Los Ángeles. En Los Ángeles, yo estoy radicado en Los Ángeles. Y al final ella habló tan lindo de Venezuela, porque ella fue a Venezuela a hacer un show en el 2015, y yo le dije, mira Miley, todo lo que me estás diciendo de mi país, si yo saco una bandera de mi país, ¿qué tal si nos tomamos la foto? Me dijo, sí, pero ¿quién tiene una bandera de su país? Y yo dije, te la tengo. Y la saqué y nos hicimos una foto, y la foto se hizo engagement. Claro, absolutamente. A la gente le gustó mucho. ¿Enganchó con la gente? Enganchó y me di cuenta que es una tontería a lo mejor, porque hay mucha gente que me escribió, sí, con eso vas a tumbar. No, yo con eso no quiero hacer eso. Pero si yo le puedo generar a alguien un minuto de felicidad viendo la foto. Una sonrisa. De tu bandera, con alguien que admiras tanto, como Miley. Me pasó también con Kate del Castillo, que hicimos un video, ella diciendo unas palabras lindísimas de nuestro país. Grabé eso. Oye, qué bueno, qué bueno que tú hayas hecho el video con Kate, porque ella ya había hecho uno con el potro. Ya, bueno, pero esto es diferente. No, yo sé. Este es un video bastante diferente. El tuyo sí tenía presupuesto, ¿verdad? El mío sí. No, el de él no, casi. El de él fue gratis. Mira, eso me generó como una vena de ver qué tenemos que hacer. Yo creo, y ojo, y esto no lo quiero decir para crear controversia con nadie, ni quiero que empiecen a escribirme que esto no es así y tal. ¿Cuál es tu cuenta? Robert Bogu, con vez de Venezuela. Yo pienso que estamos en un momento, Luis y mi pana acá, que ya los artistas venezolanos, ya, ya se acabó el silencio. Yo creo que ya es un momento en que ya, si nos callamos, estamos siendo cómplices de alguna u otra forma. No tenemos que ser tampoco tan bizarros y hablar y ponernos activamente. No, pero no podemos callar lo que está sucediendo, porque es que lo que están pasando, trabajo y lo que están sufriendo, lo que están muriendo son nuestros hermanos, brother. Entonces, algo hay que hacer. Bien, ahorita hace poquito viajé para Colombia. No viajé a eso para nada, lo que te voy a contar. Estuve haciendo otra cosa de un emprendimiento de una amiga que tiene una cosa súper linda. Y en el camino por Curití, que esto es Santander, por el norte, empecé a ver un poco de gente caminando y una amiga colombiana me dice, son tus hermanos venezolanos. Ya yo lo había escuchado, pero una cosa es escucharla y verlo. O sea, vi de todo. Y de regreso compramos unos sanduchitos, unas cosas, y me paré a hablar con ellos. Y bueno, les puedo decir que la historia es una más desgarradora que otra. Pude conocerlos, pude hablar con ellos. De hecho, los invito para que vean. De hecho, este material lo tiene Patricia, Patricia Poleo, que bueno, que ella me lo pidió. Yo se lo di a ella y lo pusimos. La realidad de nuestros hermanos venezolanos, caminando, quien decide irse de su país caminando, chamas, chamos, señores, ancianos, dejando familias atrás. Bueno, yo hablo de eso y se me arruga la voz, porque es que haberlo vivido ha sido una de las cosas más increíbles. Ok, tú lo viste de primera mano, tú estabas ahí, tú fuiste testigo. Cuando tú escuchas a alguien como Diosdado Cabello o Nicolás Maduro menospreciar el número de personas que ha viajado, o como ellos dicen, manipular, digo yo manipular, pero ellos dicen que a estas personas las suben a unos autobuses, los llevan, los recorren, los sueltan para grabarlos caminando. Tú que los viste, ¿qué reflexión te trae a la mente? Yo estoy casi seguro, Luis, que ya eso que pueden decir ellos es una mentira que simplemente no llega a ningún lado. Yo creo que la gente ya está demasiado clara de lo que está pasando y que nada que salga de la boca de ellos es cierto. O sea, ¿quién en sus sanos juicios decide agarrar sus dos perolitos e irse caminando, caminando? Y aparte eso es así, mira, eso es páramo, páramo arriba. Me encontré con un pana que tenía como hepatitis y se sentía demasiado, demasiado mal. Otro tenía los pies destrozados. Obviamente nadie hace eso por, bueno, por nada que no sea la necesidad de sobrevivencia, porque la gente lo está haciendo para sobrevivir. Y lo estoy diciendo porque yo sé que lo estamos viendo en las noticias y yo no soy político, yo lo que hago es cantar, componer canciones, pero es cierto. Y ahorita estoy buscando la forma de ver cómo podemos ayudar. Incluso yo sé que tú eres un pana que tiene tantas ideas, tan, tan, tan cool. Algo hay que hacer con ellos porque no podemos simplemente dejarlo. Yo les di un pancito, nada, pero algo habrá que hacer. Porque hay gente que está pasando parte frío, trabajo. La otra vez pensé, ¿qué tal si nos reunimos un poco de gente y alquilamos un autobús a lo mejor para por lo menos llevarlos hasta un sitio? No sé, ahorita cargo una ansiedad con eso muy fuerte porque siento como que tenemos que hacer algo, pero no termino de saber qué hacer. Bueno, pero estás en esa inquietud y vas a llegar a la idea. Yo soy venezolano y lo siento enormemente, enormemente, todo lo que está pasando. Eso con respecto a lo que tú dices, Luis, eso es una aberración, eso es una, o sea... ¿Tú te refieres a la negación? A la negación, claro. Lo que están diciendo, no, y no. Y peor aún, lo que dicen que no, eso es gracias al gobierno que nos están mandando de vuelta y nos están montando porque ese gobierno, eso es... Pana, ¿a quién se va a creer eso? No, ya, por eso es que ya eso no se creerá. De hecho, yo lo he vivido en carne propia, pana. Mi padre murió por falta de medicina. Imagínate. Y yo no pude ir porque yo estaba en los trámites de papel. O sea, fue una cosa malísima. Sé qué es eso, sé lo que está pasando. Lo que sí puedo decir es que los venezolanos, y lo hablo por mí, yo sé que tú también y tú también, estamos afuera, pero estamos de una manera ayudando a la gente que está allá. Porque yo tengo familia también. Y yo lo que pueda hacer, lo que pueda mandar, lo que pueda ayudar, lo que pueda ofrecer, yo lo hago. O sea, el estar aquí no significa que estamos aquí y estamos haciendo cosas. Claro, tenemos que tocar, tenemos que hacer lo que nosotros lo que hacemos en nuestra vida porque de eso vivimos. Pero eso no deja a que uno no piense todos los días en Venezuela. Yo no era político y yo he comenzado a toda esta historia de la política ahora, con la cuestión de qué es lo que está pasando. Sí, porque ya no es algo que sí que te gusta la política o no, sino que es algo que ya nos toca a todos. Antes nombraba un ministro. Nosotros, bueno, ahora. Ahora, Juan Carlos, ¿de dónde provienes? ¿Tú naciste en Caracas? Yo nací en Caracas. ¿Y siempre tu orientación fue hacia la música? Sí, sí. Lo que pasa es que me casé muy joven y me fui de Venezuela. ¿Qué tan joven te casaste, para saber? Pues yo me casé muy joven también. A los 18 años. Ah, no, tú te casaste joven. A los 18 años. Bastante joven. Uf, tú te fuiste de palo. Eso es como una dos pixas. Yo tengo tres matrimonios porque a mí me encanta casarme. Pero el primero fue a los 25. A los 25 años, que es una criatura, por el amor de Dios. Igual. El tercero. Y al tercero, mi casé. Más de tú. Mi esposa tenía 58 años cuando se casó conmigo. Yo tendría... Acaban de apagar un televisor. Eso te iba a decir. En alguna parte del mundo se acaban. Acaban de hacer... Tú no has cenado hoy, ¿verdad? Bueno, creo que te toca cena hoy. No, yo no estoy cenando. Yo me quité la cena. ¿No se nota? Sí, se nota. Te lo iba a decir ahorita. Ya regresamos conectados solo con Juan Carlos. Él no. Ok. 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 Yo siempre estaré contigo. Que vive Venezuela. ¡Bravo! Estamos conectados. Estamos de vuelta con Juan Carlos Luces y Robert Bogu. Este tema... ¿Tú lo usaste por una campaña de turismo? ¿Cómo era? No, para los juegos. ¿Lo hiciste tú aquí? Le hice aquí. ¿Tú no hiciste un tema? ¿Alelelele? ¡Alelelela! ¡Vámonos al fútbol! ¡Vamos a jugar! ¿Eso fue la Copa? ¿Eso fue la Copa América? La Copa América. La Copa América. Claro que sí. ¿Quién ganó en esa oportunidad la Copa América? Brasil. 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 Ese fue su año. Brasil. 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 Mira, Juan Carlos, en el tema, a ver, últimamente nos encontramos hace poco en una cosa fantástica que hace Fernando Osorio, el cantante, que lo llaman La Bohemia. Sí, sí, sí. Que es una reunión en casa de Fernando donde acuden un montón de músicos, todos talentosísimos. Impresionante, sí. ¿Qué significa para ti ese contacto, ese intercambio con gente tan maravillosa? Mira, es una cosa extraordinaria. Te sientes que realmente valió la pena de seguir adelante lo que te ha gustado toda la vida. Estar ahí ya significa que, bueno, estar, imagínate, al lado de Fernando Osorio. ¿Qué tal esto fue Fernando? Es increíble. Sí, sí. No, no. O sea, me fascinan sus canciones. Luis Enrique. Luis Enrique. Ahí estaba Luis Fernando. Luis Fernando. Borja. Borja, El Pollo. ¿Cómo se llama? Este, estaba... También Guaquero. Catalina. Catalina, que estuvo aquí hace nada, colombiana. Qué llamazo que tiene, eh. No, no, no. Julio. Ellos vienen esta semana. Fernando y Julio vienen para acá. ¿Se acuerdan cuando era Fernando y Juan Carlos? Bueno, era Fernando y Julio. Sí, ya no es Fernando. No, te tengo una noticia. Hace años que no. Fernandito, ¿cuándo nos vemos, Fernando? No, no. Es impresionante. Bueno, tú lo viviste. Sí, es fantástico. Fantástico. Él lo hace por lo menos una vez al mes y reúne amigos en su casa y es una locura. Es insólito. Mira, vamos a ver, Robert, en tu vida, en la música, ¿qué hay para ti hoy? ¿Cuándo vienes a tocar? ¿En los conciertos? ¿En qué andas? Ahorita estoy dándole promo al último sencillo del disco Anarquía Pop. Se llama La Europea. Una canción que me tiene súper contento porque el videoclip pudimos hacerlo 100% en Venezuela. Ahorita lo acabo de hacer. Lo hicimos en Patanemo, lo hicimos en Puerto Cabello, Morrocoy. La gente se portó espectacular. A toda la gente de allá. Bueno, les mando un beso porque me regalaron uno de los mejores días de toda mi vida. Los pescadores, la señora de la empanada, los del coco frío. Todos estaban felices grabando. Y ya el video está rotando por ahí. Está en el hot ranking de HTV. Estamos contentísimos. Porque aparte estamos mostrando en el mundo lo mismo que estamos hablando. Las cosas tan bellas de recordar el mundo. Porque la gente sabe que nuestro país es bello. Y bueno, ahorita estoy de gira acá. Ahorita me voy para Los Ángeles a hacer gira. Estuve dos meses de gira en Venezuela. Y fue espectacular. A pesar de todas las locuras que hay, pudimos ir a todos los programas. Pudimos hacer las cosas. Reencontrarnos con la gente del medio. El tema cuenta con la compañía de One Shot. One Shot. Gracias por decirlo. Sí, señor. Yo quería poner a alguien que tú ves una vibra increíble. Y el pana One Shot es un ser humano impresionante. Aparte con una historia de vida que, bueno. Es un sobreviviente. Es un sobreviviente. Cuando él te cuenta eso, tú dices, bueno, mis problemas no son nada. Porque de verdad que, bueno, es increíble. Y la parte que él le puso, la parte de él en la canción, es la parte que más me gusta del tema. Porque yo, es la historia de, yo me enamoro de una europea. Y digo, una europea me ha robado el corazón y tal. Y la parte de él es muy cool porque la parte de él dice como que, eso te pasa. Porque ella me deja. Porque al final me dicen en la canción que está casada y que yo era el cacho. Entonces, One Shot, la parte de él dice como que, eso te pasa por haberte fijado en una europea viendo tantas latinas y tal. Y bueno, todo el estilo de One Shot y a la gente le está gustando. Ah, trata sobre eso la canción. Trata sobre eso. No, y pasó, pasó. Es que yo como, me vas a disculpar, pero cuando tú me hablas de europea, yo me acuerdo cuando yo me caigo a palos en Europa. Mi mamá, bueno, no puedo, si puedo decirlo así, yo no sí puedo decirlo. ¿Qué? Mi mamá, yo le digo, mamá, ¿sabes que voy a sacar el tema este y tal? Entonces mi mamá la oye. Una europea me ha robado el corazón. Entonces mi mamá la escucha y tiene una cara como, yo le digo, no le está gustando. Y al final me dice, Robert, tú siempre la fiesta, el alcohol, la cocina. ¿De qué estás hablando? La pea. Yo le digo, ¿qué pea? La europea, mamá. Ahí está, ahí está. Pero tiene doble sentido. Tú mamá y yo nos entendemos. Pero tiene doble sentido. No vale, no tiene doble sentido, se va a la europea. Si vas a seguir componiendo temas que tienes que comer el alcohol, te vas a tu cuarto ya y me dejas ya toda la guitarra. Le tenías que ver la cara, estaba como indignada. Como que es a mi hijo en que ha caído ahora diciéndole a la gente que vaya. Bueno, gracias a Dios que no escucha. De europea. Mira, Juan Carlos, ¿y tú estás grabando, estás componiendo? ¿Qué estás haciendo? Sí, bueno, estoy, aparte de esas bohemias que hacemos, estoy componiendo con otros compositores. Ahorita estoy haciendo un tema con Manuel Zavala, un gran compositor venezolano. Estamos mandando los temas, bueno, para Olga, para Gilberto. Pero lo bueno de aquí, Luis, es que uno consigue a cualquiera de la calle. Claro, tiene la facilidad de poder decirle, mira, es más fácil. Y de tocar las puertas, pues, además. No, también. Y bueno, la gente ya... Vas haciendo networking, ¿qué llaman? Un networking, exacto. ¿Cómo es? Networking. Wow. Eso es como engagement también. Acuérdate que yo trabajé en Union Radio muchos años. Sí, sí, sí. Union Radio, tenemos que tener una pronunciación en inglés perfecta. Me están haciendo señas, lo que significa que o hay que ir al corte, o el director quiere ir al baño y hay que cortar. O que el programa está quedando muy loco. Y hay que repetirlo. Sí, exacto. Ah, es el debo en el medio, ok. Miami, Miami, la ciudad a la que Will Smith le cantó, la ciudad a la que Lebron James le dio anillo, Dwayne Wade le dio anillo y Shaquille O'Neill le dio anillo. La ciudad donde no es necesario hablar inglés para existir, la ciudad menos de Estados Unidos, de todos Estados Unidos. Yo soy Nanutria y voy a ir con mi show de stand-up para allá este 9 de noviembre. De verdad, va a estar muy divertido. Va a ser en Wynwood el lugar en donde grafitear las paredes está bien. Bueno, si usted es un artista internacional, no es que usted va a escribir, María, te amo. No, hay que le dan un palazo, bueno, un palazo no, porque en Estados Unidos no es así, a menos que usted sea de color. Pero no, no, es un graffiti que es increíble y usted es un artista. Bueno, voy para allá, me presento en Wynwood, en The Lightbox, el 9 de noviembre a las 9 de la noche. Las entradas las pueden comprar en Ticket Plate. Y de verdad, toda la información está aquí abajo, de verdad los espero. Miami es esa ciudad que tiene sol, que tiene muchos latinos, y donde todo el mundo está divino, y a mí me da vergüenza quitarme la franela porque no estoy divino. Chau. La letra. La letra. Si una potra la sana cada día se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a falseta, y no le ve de salfero ni lo para falsa rienda. Oye, mira. ¡Olé! ¡Qué artista Simón Díaz! Para mí fue atrasado ese Grammy que se ganó hoy, y todos los premios. Y todos los reconocimientos, claro, por supuesto. Un genio. Sí, además preocupado por formar las nuevas generaciones. Impresionante. Todo ese trabajo que hizo él en el Canal 8, cuando el Canal 8 de verdad era de todos los venezolanos, con los niñitos, con Chumita, con todos ellos. No, no, no. Increíble, increíble. Fíjate que precisamente me contaba una persona que conocí en Houston ahora el sábado, que viajando a Londres lo detuvieron en el Cuartico. Cuando llega al aeropuerto lo mandan para el Cuartico. Y en el Cuartico le hacen unas preguntas. Entonces le dicen, ¿de dónde eres tú? Venezolano. Aquí está el pasaporte. Venezolano. Ok, ven acá. ¿Qué es un jugo de parchita? Le preguntan en Londres. Entonces este hombre le dice, mira, es una fruta amarilla, ¿qué tal? Tiene una pepita, una semilla y tal. Ah, ok, muy bien. Y le preguntan, ¿quién es el tío Simón? Wow. O sea, el tío Simón es referencia. Y los cuestionarios de inmigración en Londres, para que sepan, estén pendientes de eso. ¿Qué tal? Y la tercera pregunta fue, le dicen, muéstrame con la mano cuál es tu estatura. Májate tú esta pregunta. Y el hombre es así, muéstrame con la mano. Entonces él hace, bueno, yo soy más o menos como por aquí. Entonces, ok, perfecto, puedes pasar. Entonces él le dice a la gente de inmigración en Londres, ¿por qué tú me hiciste y yo pasé? Ok, esta pregunta de la altura, ¿por qué? Dice, porque los colombianos, cuando tú le preguntas a los colombianos, ellos hacen con estos dos dedos así. Sí, sí. Entonces si tú haces así, ups, caíste. Caíste, caíste. Está listo. Oye, pero qué interesante eso lo decimos un día. No, 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 por favor. Májate, yo tengo a seguidores de grandes músicos como él, aparte Antonio Carlos Jovín, el brasilero. Uf, por favor, Garotipanema. Pero bueno. Bien, continuemos. Oye, Robert, entonces, explícame un poco tu paso por... Doctor Yasso. Doctor Yasso. Mira, qué cosa tan linda. ¿Has sido parte del calendario? Yo fui parte del calendario, sí. ¿Y tú? Yo fui al hospital San Juan de Dios. Sí, sí, sí. Qué locura de bello lo que hace esa gente. Mira, yo conocí a Lilber Tobar, que es la fundadora de Doctor Yasso. Teníamos, bueno, tuvimos algo en común y dijimos, algún día vamos a hacer algo. ¿Qué nombre le pusieron? ¿Qué nombre le pusieron a quién? ¿A mi payaso? No, no, a los que tuvieron en común. Ah, no. Fue un programa así como este. ¿Pero no lo vio así como raro? Sí, solo raro. Oye, ¿qué haces? Yo dije, bueno, ¿por qué lo va a negar? No, 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 tuvimos un encuentro. A lo mejor el niño está viendo, está llorando. Tuvimos un encuentro, ahora suena peor. No, vale, nos conocimos, hicimos amigos. Y ella me invita a participar en esto y yo le dije, quiero hacer algo más. No nada más salir en el calendario y hacerle tal. Entonces le compuse un tema que se llama Puedo Ser, que por cierto invito a toda tu audiencia. Este tema está siempre ahí en Spotify, en iTunes y cada vez que descarguen el tema se llama Puedo Ser, Doctor Yasso. El 100% de lo recaudado por esto va a esta fundación que hace un trabajo increíble. Hacen un trabajo increíble y ahora lo hacen tres veces más complicado porque el transporte para ellos es un lío. Llegar a los hospitales es un lío. Yo fui al oncológico, a la parte de oncología infantil del Razzetti. Y bueno, sales con el corazón partido en mí. Sí, una cosa que conmueve mucho. Porque ya de por sí, mi papá, yo perdí a mi papá de cáncer hace tres años y eso fue lo que me motivó. Porque mi papá era un tipo andaluz, llanero, venezolano, de dos, mira lo estoy haciendo, de dos metros. Y yo ver a mi papá los últimos días de su vida como un niñito llorando de lo mal que se sentía. Y a mí lo único que se me venía a la mente era, si mi papá sufrió así, ¿cómo hace un niño? Y cuando llego y veo a esos niños allí, y de hecho salen en el videoclip que he dirigido también por mi manager, entonces, Búlveda, muchos de esos niños ya no están. Y hacer algo por ellos te quedas corto. Porque lo que ellos dan, porque esto es una fundación que no te piden dinero, no, es tu tiempo. Y que tu tiempo valga tanto para sacarle una sonrisa a un niño. Yo llegaba con el traje, llegaba así al final. El traje de astronauta. El traje de astronauta. Y verle la cara a esos niños y me decían, vos la gear. Y saber que le pudimos regalar cinco minutos de felicidad a esos niños, es una sensación muy linda. Impresionante. Miren, bueno, nada, hemos quedado cortos ya. ¿Qué tal el engagement hoy? Fantástico, astronómico, memorable, épico, épico. Juan Carlos, felicidades por la nominación. Ese Grammy nos lo traemos. ¿Qué es ese Grammy? Cuando lo tenga, vengo acá. Por favor, te esperamos. Me avise. Llega de sorpresa para que nos dé un yello. Te lo traes así. Por favor, sí. Esto es igualmente para ti, Robert. Hermano, muchísimas gracias. Todo el éxito y... Te admiro muchísimo. Muchas gracias, muchas gracias. Te he escuchado siempre y, bueno, públicamente te doy las gracias por todo lo que haces por nuestro país día a día, hermano. No, por favor, ¿qué trabajo tan difícil tuyo? Vamos a ver qué es lo que está pasando. Ponlo ahí. Qué complicado, sí. No, impresionante. Pero con mucho gusto uno lo hace. Ya será hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.